El contador público Marco Antonio Ruiz Chávez, tesorero municipal del Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, en entrevista nos comparte la forma en la que usted puede realizar su pago de predial. Mira, nosotros manejamos cuatro formas de pago. Pueden realizarlo directamente en la ventanilla de Tesorería Municipal. La forma de pago puede ser en efectivo o con pago con tarjeta bancaria. Ahorita por el tema de contingencia, también solicitamos a los contribuyentes que nos ayuden a realizar su pago a través de transferencia electrónica o depósito directamente en el banco o en los depositadores de los diferentes bancos. Para esto, los invitamos a que se comuniquen a la Tesorería Municipal para que les podamos hacer o dar a conocer el número de cuenta bancaria o el número de clave bancaria estandarizada en el caso de transferencias, para que evitemos que la gente acuda a la oficina y pues tengamos más detalles con el tema de la contingencia. Lo que los contribuyentes requieren para que les proporcionemos la información es su número de cuenta predial, un recibo anterior, que ahí se ve reflejado ese mismo número, o la copia de su escritura para tomar el número de cuenta. Se comunica con nosotros al número telefónico de la Tesorería. Nosotros les proporcionamos el número de cuenta o la clave bancaria estandarizada. Ellos realizan su depósito en el banco de su preferencia, con el banco con el que trabajen. Una vez realizado el pago nos hacen llegar su recibo del pago, ya sea a través de WhatsApp o de correo electrónico y nosotros les generamos su recibo correspondiente. Ese recibo nosotros lo resguardamos. Si el cliente así lo requiere, se lo podemos hacer llegar también por correo electrónico y el recibo original se lo estaremos proporcionando una vez que pase la contingencia. La recomendación para los contribuyentes es que realicen su pago dentro de los meses de enero, febrero y marzo para evitar algún tipo de recargo. Invitar a la ciudadanía que nos cuidemos mucho. Si estamos recibiendo los pagos en Ventanilla de la Tesorería, con todas las debidas precauciones, uso de gel antibacterial, si cuentan con careta, con careta, cubrebocas. Y no estamos dando acceso a personas adultas ni a menores de edad. Para ese tipo de trámites los invitamos a que acudan al módulo que está ubicado aquí en la entrada de la presidencia, en donde con gusto nosotros saldremos a atenderlos de forma personal aquí en la entrada para evitar que corran algún riesgo. Gracias. Gracias.